Es la realidad, dime que me aceptas Ok, ok, feliz cumpleaños, vamos, todos juntos Ay, qué noche tan preciosa Es la noche de tu vida Sí, es la noche más bella que he tenido en mi vida Aunque no estoy contigo, Augusto, ni contigo, Silvia, ni con Lisa A gente que la extraño mucho Siento que no puedo con esta felicidad Gracias por darme ese amor, María Francia Ahora solo ayúdame a no perder Feliz, deseamos a ti Cumpleaños, Beatriz Cumpleaños feliz ¡Eh, ha llegado Robertino! ¿Cómo te fue? Bien, papá Muy bien ¿Ves? ¿Te fue muy bien y está esa facha? ¿Qué pasa? Bueno, que el carro se nos dañó, papá Y nos quedamos bien varados por ahí Yo mejor ni te cuento, papá Menos mal que llegaste Porque hoy sí, de verdad, te necesito aquí, ¿eh? Mira, papá, yo lo siento mucho Pero yo de verdad me tengo que ir ¿Más dónde vas tú, señor? Seis arriba de Teneba y Día ¿Dónde vas tú? Papá, mira Escúchame Yo hubiese querido venir más temprano Pero ya te dije que el G se me dañó, ¿verdad? Hoy es el cumpleaños de la beba, papá Y quiero pasar por su casa a felicitarla Además cumple 15 años ¡Quindici! ¡Quindici, papá, quindici! ¡Quindici años! ¡Maldia, es una principessa! Es bueno que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué no le llevo una bella pizza familiar de regalo? Papá, ¿qué pizza ni qué pizza? Eso no es ningún regalo, ¿vale? Ma, esto es un muchacho Permiso Esto sí Algo hay que llevar en la principessa Más que fai, Roberto Tú le vas a llevar leciorio de aquí, de la mesa A la casa estrada ¡Más muchachorio! Uno de mis sueños Es que estemos casados Que nos amemos tanto Que lleguemos, ansiamos Todo esto ha sido tan difícil Tan inútil Te espero en el cielo Ay, Santiago Para casarnos de nuevo Siento que te quiero más que nunca Que te necesito más que nunca Tomados de la mano Y abordar la cadena No, pero es que esto es inconcebible Yo no puedo creer Que Elisa haya sido capaz De armar un escándalo Dándole golpes A una sartén Ay, Dios mío Un soltísimo de turín ¡Muy! Mijita Menos mal que pudiste bajar ese traste Sí, ¿a qué precio, madre? Yo no sé cómo hizo esa niña Para encaramarse en ese árbol Con semejante sartén Pues lo llevas a la cocina Y de ahora en adelante Le echas llave No vaya a ser que un día de esto Le dé por Guindar Una olla en cada árbol Ay, madre Pero eso solamente fue una travesura de niña Usted sabe cómo son ellos Sí, pero nosotros los adultos Tenemos la obligación de enseñarlos Y darles el ejemplo ¿Y ahora quién será? Yo voy, madre Lisa le ha dado alas a la niña Para que siga creyendo en esos cuentos No, 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 no Si más bien fue Hilaria La que metió todas esas ideas en la cabeza a Lisa Ajá Peor todavía No podemos permitir que una criatura Nos haga creer en muertos y aparecidos Ay, madre Pero puede ser que a Lisa Le esté siguiendo la corriente Por lo de que está enferma Madre Ajá Afuera está el señor Bonifacio Dice que viene a buscar a Lisa Para llevarla al campamento con el ingeniero ¿Qué es eso? Ve a él A ver ¡Vera! ¡Vera, tú! Mira, mira, ven acá Ahora me toca a ti ¿Qué tal está? ¡Ah! ¡Ah! A ver, que haces dulce ¿Qué tal está? La tarta o estas veces Mmm, las dos cosas Un buenísimo Bueno, yo también opino lo mismo Pero dime algo ¿Dónde aprendiste? ¿De qué? Tú sabes A besar Todavía me lo prometas Bueno, lo que pasa es que yo quisiera que me lo tuvieras tú Bueno, lo aprendí de un chiflado Que se vestía un poco raro ¿Y qué tenía sueño con él? Yo te puedo asegurar que ninguno de sus sueños Está querido que yo A corejita ¡Mira! 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 ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Mira! ¿Sí? ¿Quién? Vas, vas Permiso Mira, el señor Bonifacio que ya vino a buscarte Ay, se me ha olvidado Mira, me dijo que el ingeniero te tiene preparado Una cena allá en su campamento Sí, pero yo le voy a decir que no puede oír Ay, Lisa, por favor No hacemos nada con quedarnos aquí y encerrarnos a llorar Así no vamos a ayudar a Hilaria Sí Anda, vale Vístete y no desprecies la invitación del ingeniero, ¿sí? Si al menos tú estuvieras a mirar, Lisa Ay, tenemos fotos de novitos No te dije que iba a ser una luna de miel Te extraño, Lisa Me hace mucha falta Tendría fuerza para enfrentarlo todo Si tú estuvieras a mi lado Por fin apareciste, Margarita ¿Cómo que por fin aparecí? Tengo rato aquí Hay que ver que tú sí eres especial De verdad pareciera que no te importara nada en esta casa Mira, no me hagas hablar No, no, el que tiene que hablar soy yo Yo te dejé a mis niñas para que la cuidaras un momento Y ni siquiera eso pudiste hacer ¿Cómo que no? Entonces, ¿por qué dejaste a la amiga tuya, a la bruja esa? Ey, respeta O Mayra no es ninguna bruja Ah, no, entonces debe ser el hada madrina de la cenicienta Después de la quemazón Se suponía que te ibas a quedar cuidando a mis niñas Y que si no podía, con decirlo te bastaba Surgió una emergencia, Carlos Y tuve que salir Y como Mayra vino a visitarme, le pedí el favor ¿Una emergencia? Ah, claro, saliste a comprarle las hierbas a tu amiga ¿No? ¿Eso fue? No, Carlos No fui a comprar ninguna hierbas Y en definitiva, chicos Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que hago No, salí y punto Ahí están tus hijas, están bien Y la próxima vez Búscate a alguien que haga tu trabajo Porque tengo cosas más importantes que hacer Que cuidar mocosas Mira, no las llames así No te lo permito Y no juegues conmigo Porque yo no tengo la paciencia Y lo demás en esta casa Tú no me vas a engañar con tu carita de mujer sufrida ¿Qué es lo que estás diciendo tú ahí? No, 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 no Déjalo así, déjalo así Pero acuérdate Que yo paso mucho tiempo en esta casa Y veo y escucho cosas Solo eso Si serás imbécil, Carlos Te quiero ver Yo quiero ver si hablas así de fuerte Cuando esta casa sea totalmente mía Ya ha pasado suficiente el tiempo Ya aún ni fácil de haber llegado a la misión Y se va a venir Ay, enfermerita No se te ocurra Déjame plantado Que no se te ocurra En este momento no lo puedo atender Deje su mensaje de por el tono Santiago Es Ramírez Mira, estoy en la ciudad Y necesito hablar contigo lo antes posible Es urgente, Santiago Y necesito hablar contigo lo antes posible